Hoy quiero hermano predicar esta palabra y la verdad hermano el tema para hoy era una promesa en medio de una maldición Pero mientras venía ahí en el carro hermano empezó a sonar este tema hermano, sabes de la providencia de Dios Usted dirá bueno porque lo cambio, cambio el mensaje, no es el mismo Pero muchas veces uno no está seguro del tema que uno va a tomar para predicar Pero lo lindo hermano es que Dios es fiel Y quiero hermano que usted mismo se pregunte y si sabe pues de un gloria a Dios con libertad Pero es mejor hermano uno preguntarse siempre si de verdad en uno está el saber Si de verdad en uno como cristiano hermano como seguidor del Señor Ha entendido o hemos entendido lo que es la providencia de Dios Porque hermano muchas veces nosotros decimos, pedimos, clamamos Y aún oímos hermano que Dios es fiel, que Él es poderoso, que Él hace cosa grande Y que su mano está ahí extendida para ayudarnos y eso es una verdad Pero que pasa hermano que esa verdad no produce algo en nosotros Que pasa que esa verdad hermano no nos hace estar tranquilos, no nos hace estar en paz con nosotros mismos No nos hace saber esperar que llegado el momento hermano Dios obrará Y es en eso hermano que estoy hablando que se desconoce de verdad la providencia de Dios No voy a profundizar hermano en lo que es en sí Pero si quiero hablar de ella hermano y tome ese pasaje hermano Donde se muestra parte de esa providencia y aunque es una promesa de bendición hermano Que Dios da el labio de una piedra perdóneme que hable así hermano Pero Dios la dio y Dios la presentó delante de un enemigo Ante su bendito y bendecido pueblo Israel hermano Es ahí donde se ve hermano que la providencia de Dios hermano Denota el saber que Dios tiene el control de todo hermano Todo lo controla Dios Y no podemos hermano salirnos de esto Ni mucho menos creer hermano que Dios a usted y a mí no nos controla Porque Él sí nos controla Aún el pecado Él lo permite hermano Y ha dado libertad al hombre para que el mismo tome la decisión Si quiere pecar o no Pero no quiere decir que eso se salga de sus manos De su control, de su poder, no Ahí está su soberanía Y por qué no decir ahí está su providencia Pero mire también hermano que la providencia de Dios Hace referencia hermano en su omnipotencia En su omnisciencia, en su omnipresencia En todo lo que tiene que ver en el obrar que Él hace Tanto es hermano que Él no separa La lluvia cae sobre buenos y malos Tanto que Él dice a este le doy y a este también le doy Pero al ojo de nosotros decimos ese lo merece y ese no Pero Dios no es así Y muchas veces hermano no estamos entendiendo Entendiendo esa parte Y es ahí hermano en esa falta de saber Es que Satanás toma ventaja que el Señor lo reprenda Y empieza hermano a ser mella en nosotros Empieza a traspasar nuestra mente Empieza a penetrar nuestro corazón Empieza a poner ese veneno de la incredulidad en nosotros Y empezamos nosotros a mermar, a menguar Empezamos nosotros a retroceder en algo Que Dios no quiere que retrocedamos Sino que nos extendamos Y todo porque no he entendido que la providencia de Dios Es un arma eficaz en favor de todo aquel que cree en ella A todo aquel que confía en ella A todo aquel que espera en ella A todo aquel que sabe que Dios en su debido momento Hará su santa y bendita voluntad en favor de nosotros Y si no me cree Abra su Biblia en Jeremías 29.11 Es una promesa muy hermosa hermano Que muchas veces hermano uno no ha entendido Que es que hermano Hay unos deseos que Dios respeta Los deseos propios, si Pero aunque Dios los respete Hay algunos que el Señor los limita Y por qué no decir El Señor nos hace ver que hay otras cosas mejores Que las que deseamos Y no puedo profundizar ahí Porque no estoy muy estudiado En cuanto al conocimiento teológico Y de algunas cosas que muchos si profundizan en ello Pero si he podido entender a grosso modo hermano Que hay algo que se le sale del control al hombre Pero que de las manos de Dios no se sale Hay una voluntad, hay un deseo, hay un permiso Pero no obstante Dios dice es por aquí Porque eso te conviene Y en esa bendita providencia hermano Es que hemos sido más que bendecidos Más que prosperados Y sin darnos cuenta hermano Esa promesa que Balaam da sobre el pueblo de Israel Se cumple punto a punto En todo lo que Dios ha hecho contigo Y ha hecho conmigo Y ahora vamos a estar mirando Pero que dice Gremías 29.11 Porque yo sé los pensamientos Que tengo acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin Que vosotros esperáis Hermano Y hablar de las promesas de Dios Es hablar de lo invisible De lo sobrenatural Hablar de lo que Dios promete hermano Y por qué no decir Hablar de la providencia de Dios Es hermano Salir de lo humano Y empezar a ser ya espirituales Empezar a creer más al Señor Con mucho respeto lo digo hermano Pero esta iglesia sí que ha podido probar Lo que es la providencia de Dios Y perdónenme hermano Que tome el término probar Porque es que hermano Esto es de gustar Esto es de saber a qué sabe La providencia de Dios hermano Y es ahí hermano Donde hemos visto Cómo Dios ha hecho milagros En esta iglesia Días atrás hermano Yo hablaba con mi esposa Yo no sé si algunos hermanos Se acuerden de este servidor Pero antes de casarme con mi esposa Yo estuve en la iglesia pequeñita Cuando estaba Bueno no sé en qué lado estaba Pero algo que sí me acuerdo De esa iglesia pequeña Era el lema que había pegado En hojas de oficio Si no estoy mal El lema o el poema Yo quiero ser misionero Porque lo llevo en el alma Y me acuerdo hermano Que cuando vine Llevaba tres meses de pastor Y desde ahí hermano Empecé a saber de esta iglesia Y le soy sincero No aspirando a venir por acá Pero no son los planes míos Son los planes de Dios Y por eso le digo hermano Ustedes ya han probado Ya han degustado Ya saben Y hablo con los hermanos antiguos De la iglesia de la concordia Con mucho respeto Que saben que no estoy mintiendo En esto Pero algo que sí Se ve Es que fiel es aquel Que ha prometido Todo lo que ha prometido Sobre esta iglesia Eso no quiere decir Que yo no crea Que Dios me va a bendecir Donde estoy claro Pero es que uno Puede ver Palpablemente hermano Que Dios Hace lo que Él quiere Y yo le digo Muy abiertamente Con mucho respeto Hermana Clara Dios pudiera haber bendecido A otro pastor Y no alemano Samuel Pero es que no es lo que Nosotros querramos Por eso yo amo Tanto a Dios hermano Usted no lo ama Usted de los que cree Ay es que ese si necesita Yo pues estoy bien Usted no se ha puesto a pensar Que el más necesitado Es usted Claro hay muchos pobres Hay muchos necesitados Pero Dios puso su mirada En usted Así como Dios permitió Poner su mirada En esta iglesia Así como Dios Permitió poner la mirada En la vida De nuestro pastor ¿Por qué? Porque Él le plació Pero pastor Hay otro mejor ¿Quién eres? ¿Quién soy? Para decir que hay otro mejor ¿Qué pasó con el pueblo de Israel ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿No pasó lo mismo hermano? ¿Quién era el pueblo En sus inicios? Si la Biblia hace referencia De aquella manada pequeña Y si vemos eso se cumple en el pueblo de Israel ¿Quién era Abraham hermano? Para que el Señor lo escogiera ¿Quién era el pueblo de Israel? Para que el Señor lo preservara Como lo preservó Y aún más hermano ¿Qué miraban? Los enemigos del pueblo de Israel En Israel Que les hacía temer Tanto A ese pueblo ¿Usted no se ha puesto a pensar eso? O se lo pongo más claramente ¿Usted no se ha dado cuenta hermano? ¿Por qué vienen tantos comentarios O tantas acechanzas O tantos señalamientos O tantos problemas O tantas hermano Cuestiones En contra de algo O de alguien O de una obra a realizar O que se está realizando ¿Usted no se ha puesto a pensar ¿Por qué? Yo si me he puesto a pensar hermano Y si me he dado cuenta hermano Es que El diablo sabe Que es lo que está haciendo el Señor Uy pastor Llamó diablos A todos los que hablan mal No Es que aquellos no son culpables El culpable es el diablo hermano Pero lo que si sabemos A través de El saber de la providencia de Dios Hermano Es que aquel Que un día tuvo gloria Es que aquel Que un día Tuvo un lugar en el cielo Es que aquel Que fue creado Con todo lo mejor Y fue lleno De tanta sabiduría Sabe discernir Sabe comprender Sabe adelantarse Al mañana Y sabe discernir Quien le puede hacer daño Quien le puede hacer guerra Quien le puede ser obstáculo ¿Me están entendiendo? ¿No es cierto? Y es ahí hermano Que se levanta el enemigo Con furia ¿Quién era el pueblo de Israel En este tiempo bíblico Hermano De número 24 Era una nación nómada Que andaba por el desierto Hermano Una nación hermano Que desde las alturas De los montes La admiraban Y estaban Divididas en 12 grupos Rodeando Una tienda grande Que era el tabernáculo De reunión ¿Y qué pasaba? A lo lindo De estar la presencia De Dios En un lugar hermano Porque no era Lo grande del pueblo No era la clase De pueblo hermano Porque si usted Ve Qué clase de pueblo Era Israel hermano La Biblia Lo cataloga Muy claramente Cómo era hermano A ver alguien Que me diga rápidamente Cómo era el pueblo De Israel Pueblo Qué Rebelde Qué más De dura serviz Qué más Chismosos Y murmuradores Jamás no poder No se alegra Por eso Sabe que ahí Nos vemos reflejados Muchos de nosotros Y me incluyo Para que nadie Se vaya a molestar Hermano Pero es que Eso éramos Pero Dios Le plasió Escogernos Dios Le plasió Escogernos Dios Le plasió Que usted Viviera Todo lo que Vivió Y ahora Este congregándose Aquí Si Si usted No tiene Hermano Yo viví Un proceso Hermano Y vivo Todavía un proceso Hermano Y en ese proceso Nunca pensé Que el Señor Me tomara Desde donde Me tomó Y me pusiera Por aquí Hermano Si le pedí a Dios Que me ayudara Porque la situación Que vivía No era fácil Pero de rodillas Le lloré Muchas veces Al Señor Y el Señor Que sabe Lo que está Delante Que sabe Lo que piensan Los demás Que saben Y conoce Las intenciones Del corazón De muchos Y aún El de nosotros Y Dios Que es tan bueno Con nosotros Tan pasado De bueno Con nosotros Digo Mejor Es Ubicarlo Donde yo Quiero que esté Usted no se ha puesto A pensar Que eso le ha pasado A usted también Yo me gocé El viernes Con la predicación Del pastor Invitado Hermano Y recibí Un golpe De frente Hermano Y de allá Para acá Ya estoy llorando Un poquito menos Si Yo no sé Cuántos estuvieron En ese culto Porque hermano Uno que si se motiva Cuando uno Se está Autocompadeciendo Para llorar Y se inspira Más para llorar Yo era de esos Hasta el viernes Y no me da pena Decirlo hermano Porque esto es Lo lindo De la palabra Que la palabra Hermano A través del tiempo A través de cada culto Nos va enseñando Más Mucho más La palabra Nos va formando Más Y ella misma Nos está diciendo Esto es bueno De ti Y esto ya no sirve Que lo sigas Haciendo Que quiere el Señor Hoy hablarnos Hermano Pues que entendamos Hay una bendita Y santa providencia El cuido De Dios El cuidado De Él La protección De Él El poder De Él Está en nosotros Por nosotros Para nosotros Y tenemos Y tenemos Que entender Hermano Que es tiempo De dar un paso Más adelante Es tiempo De despertar Hermano Es tiempo De creerle Un poco Más A Dios Yo me acuerdo Yo me acuerdo Hermano Yo pasé Por ese templo Y leí Cada uno De los De los cuadritos En esas páginas Completas Y miré Me acuerdo Ese letrero Que tenía el hermano Si no estoy mal Era Nicopor O algo Muy sencillo Que es lo que yo Si le dije A mi esposa Y a la familia De mi esposa Le dije Bueno y ¿Cuál es la aspiración Del Pastor Samuel? Digo No pues Ganarse A Asia Ganarse Todos esos Países Y yo no le miento Hermano Yo miré La iglesia Pequeña Yo miré El grupo Y yo dije Pues Si esto es de Dios Dios lo hace Y después De diez años Puedo darme cuenta Que esto Si es de Dios Yo no sé Si usted Se ha dado cuenta Y no cree Hermano Uno que está Al otro lado Uno dice Que cosa Tan buena Buena Es esta obra Hermano Buena Es esta obra Cuanto le dan La gloria A Dios Y tan buena Es hermano Porque es que Usted no se ha puesto A pensar Cuantos Cuantos Escúcheme bien Cuantos Hombres Como Balat Y aún Añádale Unos Cuantos Demonios Más Han Pretendido Pretenden Y pretenderán Maldecir Esta obra Y le tengo Una excelente Noticia Y si el diablo Quiere maldecir Esta obra Quiere decir Que su hogar Es un punto Preciso Para un ataque Su casa Su negocio Su empresa Todo En usted Que forma Parte De esta obra Es un punto De tiro al blanco Del maligno Y sus demonios Que el Señor Los reprenda Hermano Entonces Que tenemos Que hacer Cuando somos Avisados De que somos Un punto De blanco Para un ataque Armarnos Encerrarnos Amontonarnos O como hicieron Muchos hermano En otros países Empezar a hacer Sótanos En las casas Con tremendos Muros de concreto Para prevenir Un ataque No hermano Sabe que es lo que Toca hacer Y Dios quiere Que sigamos Haciendo Aferrarnos Más Acercarnos Más Creer Un poco Más Confiar Un poco Más Extendernos Un poco Más Creerle Más A Dios Poner Atentamente La mirada En la palabra De Dios Y decir Fiel Es el que Ha prometido Fiel Es el que Me ha establecido Fiel Es el que Me ha puesto En este lugar Porque es que Yo aquí Conozco Personas Hermano Que hay una Familia Que me Conocen Cuando está Chiquitico Y trabajaban Allá En Pitalito Hermano En las Veredas En las Plazas Sabía Que venían Por acá Y volvían Y de un momento Otro se Perdieron Cuál Cuál fue la Noticia Que se Radicaron Aquí Cuál Fue la Noticia Que se Congregaban Donde El hermano Samuel Cuál Fue la Noticia Que Dios Empezó A Bendecirlos Cuál Fue La Noticia Que Dios Les Ha Dado Mucho Cuál Fue La Noticia Que Han Sido De Bendición Cuál Fue La Noticia Que Se Ha Mantenido De La Mano Del Señor Cuál Fue La Noticia Que Han Sido Atacados Por El Diablo Pero Ahí Están Cuál Será La Noticia Tuya Yo No Lo Conozco Pero El Señor Si Lo Conoce Todo Eso Vivido Hermano El Pueblo De Israel Andaba Nómada En El Desierto Hermano Yendo De Un Lado A Otro Hermano Errante Anduvo El Pueblo De Jehová Dice La Biblia Hermano Habiendo Llegado Presto A La Tierra Prometida Por Diez Hermano No Pudieron Entrar Y Jehová Los Castigó Dice La Biblia Porque Hermano Porque Es que Cuando No Se Sabe De La Providencia De Dios Hermano Somos Los Que Más Perdemos Y Hubo Una Generación Completa De Este Pueblo Hermano Exceptuando Unos Cuantos Que Ustedes Los Conocen Hermanos Que Pudieron Hermano Probar Degustar Lo Que Hoy Usted Tiene Usted Sabe Cuantos Han Pasado En Esta Iglesia Cierto Que Si Usted Sabe Cuantos Han Asistido A Esta Iglesia Han Colaborado En Esta Iglesia Y Usted Sabe Cuantos Se Han Mantenido Y Cuantos Ya No Están Se Fueron Dios Los Bendiga Donde Estén Pero Usted Y Yo Que Nos Hemos Mantenido Que Tenemos Que Hacer Se Puesto A Pensar Que Hay Que Hacer La Biblia Dice Que Las Promesas De Dios Traspasan Han Traspasado Los Tiempos Y Aún Más Las Generaciones Y Hoy Eso Es Una Realidad Pero Hoy Más Que Nunca Debemos Cumplir Atentamente Hermano Lo Que El Señor Les Advirtió A Su Pueblo Allí En El Monte Hermano Se Acuerdan De Esa Palabra Que El Pueblo Todo Medroso Porque El Monte Temblaba Porque El Monte Humeaba Que Le Dijeron A Moisés Sube Tú Ve Tú Porque Ellos Sabían Que Ante La Presencia Del Señor Hermano Nadie Se Escapa Pero Dios Fue Tan Lito Hermano Que Mientras Hablaba Con Moisés Allí En Lo Alto Del Monte Ellos Oían Atentamente La Voz De Jehová Y Cada Uno De Sus Mandamientos Y Cada Una De Sus Palabras Cada Una De Sus Advertencias Que Puede El Señor Hoy Hablar Hoy Hermano Que Somos Conscientes De Que Manera Mantener La Providencia De Dios En Mi Casa En Mi Hogar En Mi Trabajo En Mi Finca En Todo Lo Que Hago Pero Depende De Cómo Yo Sepa De La Providencia De Dios Y No Saber Por Saber De Cómo Yo Viva Bajo Esa Providencia De Él Porque Es que Mire Hermano Para Su Pueblo Fue La Promesa Rápidamente Hermano Le Resumo Esa Promesa Que Dice El Señor De Su Pueblo A Través De Balán Cuán Hermosas Cuán Hermosas Tus Tiendas Tus Habitaciones Y Si Hablamos A Plata Blanca Hermano Que Se Miraba Desde La Montaña Un Montón De Tiendas En El Desierto En Ramada Pudiéramos Decir Que Se Pudiera Decir Un Montón De Gente Nómada Hermano Que Tanto Hermano Que Mantenían Con La Misma Ropa Y Con El Calzado Porque Sabemos Que Pasaba Con Ellos No Pero Ahí Estaba La Bendición De Dios Y Ese Dios Que Lo Sabía Porque En Su Providencia Sustentaba Su Pueblo Como Lo Hace Hasta Hoy Como Lo Hace Hasta Hoy Y Como Lo Seguirá Haciendo Hasta Que Él Le Plas Que Hermano Él Él Le Dice Cuán Hermosas Tus Tiendas Tus Habitaciones Como Arroyos Huertos Aloe Y Que Más Y Cedros Plantados Por Jehová Junto A Las Aguas Que Hermoso Hermano Es uno Creer A esta Promesa Cuántos Queremos Mantener Lo Que Dios Nos Ha Dado Aquí Hay Una Sencillez Pero Una Verdad Tan Grande Mantente Donde El Señor Te Ha Plantado Mantente Donde El Señor Te Ha Plantado Porque Ese Plantío No Lo Sembró El Pastor Samuel Ese Plantío No Lo Sembró Ninguno El Hombre Ha Sido Instrumento Con Mucho Respeto Hablo Ni Aun Lo Que Tú Tienes Lo Has Conseguido Tú Mismo Ha Sido La Providencia De Dios Ha Sido El Sustento De Dios Ha Sido La Fidelidad De Dios Ha Sido Que A Él Le Ha Placido Honrarte Ha Sido Porque Te Emplantó En El Mejor Sitio Junto Junto A Las Aguas Que Da Su Fruto En Su Tiempo Y Su Hoja No Cae Y Todo Lo Que Hace Y Todo Lo Que Hace Escuche Iglesia Y Todo Lo Que Ustedes Hacen Prosperará Porque Se ha Preguntado Porque Porque La Providencia De Dios Ha Estado Ahí Porque Él En Su Poder Te Plantó Junto A Las Aguas Sabemos Hermano Como Lo Dice El Salmista Que El Que Está Plantado Junto A Las Aguas Es Un Árbol Que Mantiene Su Hoja Como Hermano Verde Claro Se Le Puede Desgajar Una Rama Cuanto Dicen Amén Claro Puede Quedar Solo La Guía Pero Lo Importante Es Que Como Está Junto A Las Aguas Que Pasa Hermano Ese Árbol No Se Seca Que Ha Pasado Contigo Hermano Muchas Veces Se Ha Desgajado Una Rama De Ti Muchas Veces El Diablo Te Pero No Te Has Dado Cuenta Que Estás Aquí No Te Has Dado Cuenta Que Ahí Tienes A Tu Esposa Si Que Ahí Están Tus Hijos Todavía Que Pudiéndose Haberse Nido Ahí Dios Se Los Tiene Todavía Porque Es Que No Eres Tú Hermana Y Hermana Que Me Escucha Hermano Y Hermano Que Me Escucha No Somos Nosotros Los Que Mantenemos Nuestro Hogar A Flote No Somos Nosotros Los Que Mantenemos Nuestras Empresas Nuestro Trabajo Nuestra Provisión Económica Flote Olvídese Perdóneme La Confianza Y Si Le Falto Respeto Perdóneme ¿Quién Te Dijo Que Es Por Tu Fuerza ¿Quién Te Dijo Que El Que Te Cuida El Dinero Es Lo Que Tú Haces Por Cuidarlo Se Te Olvida Quien Eras Se Te Ha Olvidado Quien Eres Y Se Te Ha Olvidado A Quien Se Le Debe Porque No Es Al Pastor Es A Dios Y Todo Lo Que Él Te Ha Dado Él Así Lo Ha Querido Y Que Dice La Biblia Que Lo Que Dios Nos Ha Dado Es Para Que Para Alabanza Gloria Y Honra De Su Nombre Yo No Sé Cuantos Quieren Dar Un Gloria A Dios Por ello Hermano Pero Que Más Sigue Diciendo Hermano Cuán Hermosas Tus Tiendas Tus Habitaciones Como Arroyos Como Huertos Como Aloes Como Cedro Plantado Porque Jehová Junto A Las Aguas Pero Que Más Dice Porque Jehová Te Sacó Te Sacó De Donde Del Mundo Del Mundo Te Sacó Porque Dios No Quería Que Estuviéramos En El Mundo Y Aunque El Mundo Nos Gusta El Señor Te Ha Sacado De Ahí Y Aunque En El Mundo Nos Gustaba De En Cuando Echarnos Una Canita Al A A Mire Como Dicen Muchos El Señor Te Ha Enseñado Que No Te Arriesgues Porque Puedes Perder Mucho Y Eso Ha Sido Que La Bendita Providencia De Jehová Que Dice Dios Lo Sacó De Equipto Pero Mire Que Hizo El Señor Con Ese Pueblo Lo Dotó Me Escucharon Lo Dotó Les Dio Que Les Dio Mire La Promesa Hermano Que Les Dio Que Les Dio Hermanos Fuerzas Como De Búfalo Estamos En Número 24 Amén Y Y Que Más Les Dio El Poder De De Devor Naciones Enemigas Si Sabía Que Usted Tiene Ese Poder Por Es Que Un Cristiano No Tiene Temor De La Competencia O Dígame Si No Que Usted Tiene Su Negocito Prosperando Hermano Y Viene Como Buen Santanderiano Otro Y Le Pone Otro Negocio Al Lado De Lo Mismo No Cierto Tranquilo Que Los Wileses También Son Así Hermano No Se Preocupen Discúlpeme Si Ofendí A Alguien No No Fue Mi Intención Hermano Pero Es Una Realidad Porque La Envidia Hermano Hace Que Muchos Crean Crean Perdón Que Al Poner Lo Mismo Al Lado Van A Llenarse Como El Otro Se Ha Llenado Y Es Que Muchos Perdónenme Enemigos Porque No Son De Los Mismos Cuantos Dicen Amén No Son De Los Mismos Ni Están Con Lo Mismo Que Nosotros Tenemos Muchos Dicen Uy Ese Hotel Está Pero Bueno Está Bueno Punto Entonces Que Hace El Amigo Se Compra La Propiedad Y Se Pone Uno Al Lado Hermano Ahí Porque Porque También Quiere Lo Mismo Pero Nosotros Que Sabemos De La Providencia De Dios Sabemos Que El Que Nos Llena El Hotel El Que Nos Hace Vender El Que Nos Hace Prosperar Quien Es El Que Nos Da Trabajo Quien Es 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 Hermano Es Es La Bendita Providencia De Dios Y Mire Que La Promesa Que Dios Le Da A Su Pueblo Les Dio Lo Totó De Fuerzas Como De Búfalo Y Le Dio La Capacidad De De Devorar Naciones Enemigas Que Más Desmenuzar Que Muy Sangriento Esto No Pero Mire Que Todo Esto Hermano Todo Esto Tiene Una Tipología Espiritual Hermano Una Forma Espiritual En Que Eso Se Ve Hermano Porque Es Hermano Cuando La Biblia Dice Que Nuestra Lucha No Es Contra Sangre Ni Carne Sino Contra Principados Contra Huestes Y Esto Y Aquello Hermano Que Ustedes Lo Saben Es Porque El Señor Quiere Que Entendamos Hermano Que No Debemos Apartarnos De Él Por Nada Porque David Cuando Pecó Hermano Prefirió Entregarse En Las Manos De Dios Porque Porque Es Que Hermano Si Fuera Por Los Hombres Vivos Nos Habrían Que Devorado Pero Es Que Como Nosotros Estamos Bajo La Providencia De Dios Como Esta Iglesia Estaba Con La Providencia De Dios Como La Iglesia De Ahí Del Dos Estaba Con La Providencia De Dios Como Tu Vida Y Mi Vida Estaba Con La Providencia De Dios Hermano No Temamos No Tengamos Temor No Nos Acobardemos No Nos Amedrantemos No Digamos Que No Podemos Porque Mayor Es El Que Está Con Nosotros Mayor Es El Que Está Con Nosotros Que El Que Está Allá Fuera Hermano Por Eso Hermano Si Usted Nota Hermano Y Ve Claramente La Promesa De Dios Le Dice Claramente A Su Pueblo Se Encorpará Para Echarse Como León Que Más Le Dice Y Como Leona Quien Lo Despertará Sabe Que Rápidamente Hermano Averigüe Y Cuando Se Echa Un León Y Cuando Se Encorva Un León O Se Echa Una León Hermano Cuando Están Que Llenos Están Comiditos Cuando No Tienen Necesidad De Ir A Comer Porque Ya Cazaron Ya Comieron Y Yo Le Pregunto Usted Ya No Ha Comido Usted Ya No Está Llenito No Le Ha Dado El Señor Más De Lo Que Usted Esperaba Y Eso Que Le Denle La Gloria A Dios No Le De Miedo Decir Amén Y Si Llegar El Momento De Necesitar Quien Te Despertará Quien Amén Él No Notado Que De Tiempo En Tiempo El Señor Nos Hace Reaccionar Lo Ha Notado Que De Tiempo En Tiempo Nos Despertamos Y Decimos Me Hace Falta Buscar De Dios Me Hace Falta Llenarme De Dios Me Hace Falta Ir Más A Culto Me Hace Falta Dejar De Comer Tanto Y Empezar A Buscar Más De Dios ¿Por Qué? Porque Tú Estás Bajo La Providencia De Dios Porque Tu Vida La Gobierna Y La Controla Dios Porque Si Darte Cuenta O Si Te Ha Dado Cuenta Te Dije Al Inicio Dale Gloria A Dios Sabes Que De La Providencia De Dios No Te Puedes Apartar Tienes Que Siempre Estar Ahí 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 Vaco Esa Bendita Y Santa Providencia Porque Hermano Porque Cuanto Te Apartes Te Pasará Lamentablemente Lo Que Le Pasó A Este Profeta Que Habló Tan Bonito Y Tan Fiel Por El Pueblo De Israel Sabe Que Le Pasó A Balaján Y Ya Termino Con Esto Hermano El Porque Se Fue A Pesar De Que Dios Le Dijo Que No Fuera Por La Plata Hermano Porque Este Profeta Era De Esos Catalogados Como Decía El Pastor Samuel El Lunes En La Confraternidad De La Zona 20 Que Tiene El Título De Perro Cierto Que Si Suena Muy Duro Pero Es Así Bala Han Se Había Apartado De La Gloria De Dios Por Lo Que No Aprovecha Si usted Nota Hermano Que Solo Hablé De Lo Que Dios Habló A Través De Él No Hablé De Lo Que Él Dijo Al Inicio Aunque Habló Cosas Muy Profundas Y Muy Especiales Pero Si usted Nota Hermano Él Habló Según El Dicho Que Ya Estaba Acostumbrado A Empezar Su Palabra Aunque En Ese Dicho Había Una Verdad Y Hay Una Verdad Muy Profunda Pero Si usted Nota Hermano Sabemos Que Pasó Con La Con El Asno Con La Burra De Balaán No Cierto Sabemos Que Pasó Cuando Se Enfrentó Al Ángel Con La Espada No Cierto Sabemos Que Habló Y Como El Señor Le Advirtió Pero Mire Que Él A pesar De Que Se Obró Bien Y Se Hizo Correctamente Hermano Él Fue También Un Medio Donde Se Demostró Y Se Vio La Actitud De Los Enemigos Del Pueblo Y La Actitud También De Él Que Dice La Biblia Dice Desde El Verso Diez Al Once Hermano Entonces Se Encendió La Ira De Balad Contra Balad Y Batiendo Sus Manos Le Dijo Para Maldecir A Mis Enemigos Te He Llamado Y Aquí Los Que Los Has Bendecido Ya Tres Veces ¿Sabe Por qué Tres Veces Hermano Porque En esas Tres Veces Él Pretendió Hacer Lo Que Iba A Hacer Pero Es Que El Señor Que Tenemos El Rey De Reyes Y Señor De Señores El Todopoderoso Toma La Lengua De Aquellos Que Quieren Decir Cosas Malas Contra Nosotros Toma La Lengua Aún De Los Brujos ¿Usted No se Ha Puesto A Pensar Cuántas Veces Aunque No Es Bueno Perder El Tiempo En Esto No Pero Ya Que Estoy Hablando De Esto Cuántas Veces Le Han Querido Hacer Algún Rezo Tu Vecino O Tu Conocido O El Amigo Que Se Le Pone Al Lado Usted De Su Trabajo Y De Su Empresa Y De Su Negocio ¿No Se Puesto A Pensar Que Algunos De Esos Problemas Han Venido Porque Es Que Como Eres Un Punto De De Mira Donde El Diablo Lanza Constantemente Ataques Para Destruirte ¿No Te Has Puesto A Pensar Que Quiere El Diablo Es Ver Tu Caída Y No Ver Hasta Donde Vas A Llegar Si Te Mantiene Bajo La Providencia De Jehová Porque Es Que Mira Hermano Este Hombre Contrató Pagó Por Servicios Y En Esas Tres Veces Dios Tomó La Lengua De Balaján Esto A 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 Am A Am A A A Male A A A A A A Y lo más delicado hermano Es que no nos hemos dado Ni por avisados ¿Sabe por qué lo digo delicado? Hay una fidelidad Dios te ha guardado Sí Pero no te olvides Que Él permanece fiel Aunque muchas veces Usted y yo somos Como iglesia Como somos muchas veces Entonces ¿Qué espera? ¿Seguir siendo infiel? ¿Usted no se ha puesto a pensar esa parte? La bendición de Jehová es la que enriquece Pero yo se lo puedo comprobar Por la Biblia que también el diablo Sabe dar plata y harta Dijo un día un joven Uy pastora A mí me gustaría que el diablo Me diera plata y después Me arreglaba con Dios Y quedaba con la plata No juegues No creas en cuentos Porque es que cuando el diablo Se determina a bendecir hermano Es porque sabe que esa alma Ya la tiene de Y la lleve derechito Para el hoyo hermano Pero cuando la bendición De Dios se mantiene Y usted y yo somos conscientes Que no estamos siendo tan fieles Y no estoy hablando de los diezmos Y las ofrendas Porque en eso nos mantenemos Estoy hablando de la santidad Y del temor a Dios Que eso asegura más que los otros hermano Que acontece ahí Acontece hermano Que el cuidado de Dios Puede acabarse Este hombre Este hombre Recibió su merecido Y aquí ahora Vete Le dice ese hombre Que lo había contratado Bravo Ahora huye A tu lugar Yo te dije que te honraría Más he aquí Mira el diablo como reconoce hermano ¿Qué reconoce? Mira que Jehová Te ha privado ¿De qué? De lo que yo te pensaba dar ¿Cuántas veces Dios quiere mantener Esa bendición sobre tu casa? ¿Cuántas veces Dios quiere mantener Esa bendición que tienes? Pero también ¿Cuántas veces tendrá el Señor Que seguirte advirtiendo Que debes afirmarte? ¿Cuántas veces tendrá La palabra que hablarte directamente Para que entiendas O para que entendamos Que es tiempo de sacudirnos Que es tiempo de reaccionar Que es tiempo de volver A ese primer amor Que es tiempo De persuadirnos A nosotros mismos Y decir Basta ya De mi humana manera de ser Basta ya De estar descuidando Lo que Dios me ha entregado Que dice la Biblia Hermano No deis lo santo A los perros Ni echéis las perlas ¿A quiénes? A los cerdos ¿Por qué? ¿Por qué hermano? Porque los perros Y los cerdos Pisotearán ¿Y después qué? ¿Después qué hermano? Tu vida Tu hogar Y lo que tienes Se despedazará Si lo sabías Denle la gloria a Dios Si no lo sabías Dígale Señor Gracias Coloquémonos de pie Iglesia ¡Gracias!